Ay mi colegito Con deseo Ay mi colegito Ay mi colegito Ay caramba Ay mi colegito Era tan maldito Ay caramba Subiendo a la cama Lo quiso matar Ay caramba Subiendo a la cama Lo quiso matar Ay caramba Y a la medianoche Llegó su canción Ay caramba Y a la medianoche Llegó su canción Ay caramba Ay mi colegito Era tan maldito Ay caramba Ay mi colegito Era tan maldito Ay caramba A mi me la hacía Se va Guayaquil Ay caramba A mi me la hacía Se va Guayaquil Ay caramba Robando a la novia De mi coronel Ay caramba Robando a la novia De mi coronel Ay caramba Y este es tu colegito Con deseo Ay caramba Ay mi colegito Era tan maldito Ay caramba Ay mi colegito Era tan maldito Ay caramba Que de una soltera Se va a enamorar Ay caramba Que de una soltera Se va a enamorar Ay caramba Ay mi colegito Era tan picarón Ay caramba Ay mi colegito Era tan picarón Ay caramba Cumbia Con deseo Ay, mi colegito era tan bonito Ay, mi colegito era tan bonito Ay, subiendo a la cama lo quiso bajar Ay, subiendo a la cama lo quiso bajar Ay, caramba, ya la medianoche bajó tu calzón Ay, caramba, ya la medianoche bajó tu calzón Ay, caramba Música Ay, caramba, ya la medianoche bajó tu calzón Ay, caramba, ya la medianoche bajó tu calzón